Internet definitivamente se convirtió en el escenario perfecto para mostrarse a uno mismo. O bueno, por lo menos esa parte de uno que uno quiere que los demás vean. Y eso gracias a las maravillosas selfies o también llamadas autofotos. Voy a ver si seré capaz de tomarme una aquí. No lo creí. ¡Ay! Es que es difícil. Bueno, eso de dispararse a uno mismo, mirarse a uno mismo, tomarse una foto y borrarla otra vez y otra vez y otra vez hasta que quede la maravillosa selfie que uno quiere. No es un asunto fácil, pero definitivamente todos lo hacemos y lo hacemos en todos los escenarios de nuestra vida cotidiana. ¿Qué tal, por ejemplo, selfies en el baño o selfie en el restaurante? O selfie cuando uno saca a pasear al perro. O selfie en cualquier lugar donde uno esté, en el trabajo, en un paseo, en una fiesta, en un lugar nuevo. Esto de las selfies ha avanzado tanto que incluso los celulares yo estaba haciendo algo que no era necesario. Han avanzado bastante y ahora la gran mayoría de ellos traen una cámara frontal con la que es muchísimo más fácil. Aquí voy a quedar mejor. Tomarse una selfie. También existen los maravillosos selfie stick o los palitos de la selfie. Miles de aplicaciones están pensadas precisamente para que uno pueda ponerle filtros hermosos a sus selfies o tomarse una selfie de la mejor forma o también los flash, el flash que viene en la cámara frontal de los celulares hacen que esto de tomarse selfie sea cada vez más sencillo y que todos estemos definitivamente conectados con el mundo de las selfies. Sin embargo, hay gente que, no sé, tiene una percepción un poco extraña, rara, particular de los lugares, las situaciones o las formas en las que debería tomarse una selfie. Miremos, por ejemplo, esta lista, una galería que publicaron nuestros queridos amigos de Taringa con las fotografías más extrañas y que solo pudieron haber sido tomadas en esta generación de la selfie. Selfies rarísimas. Miren esta, por ejemplo, uno en pleno accidente. Miremos además un poquito de cifras. Imagínese usted que en una semana cualquiera común y corriente la palabra selfie se menciona en las publicaciones de Facebook un total de 365 mil veces y en más de 150 mil trinos en Twitter. En Instagram, el hashtag selfie aparece en más de 50 millones de resultados. Pero, como cualquier actividad popular, las selfies no son inmunes a la tragedia. Nosotros aquí en Versión Meta hemos hablado ya varias veces de este fenómeno y no es ninguna novedad, digamos. Novedad es lo que le vamos a contar después de esta nota que nuestro querido amigo Sebastián hizo recorriendo las calles preguntándole a la gente qué tantas selfies se toman en el día, en qué situaciones, en qué momentos y, por qué no, disfrutando de algunas de estas autofotos con las personas que se encontró en la calle. Las selfies, ¿qué pensas de ellas? Hermano, las selfies es un autorretrato que cada persona saca de si, pues, vos se la tomás así como en un lugar que querés resaltar o simplemente porque querés ver una pinta que tenés y querés que la gente la vea. Esos son recuerdos que quedan y entonces quedan, uno siente satisfacción cuando los vuelve a ver. Hay selfies de selfies, pues, no sé, la gente de pronto se empelícula mucho y a cada rato toma selfies de lo que están haciendo y ya pienso que están mostrando mucho su privacidad. Las selfies para mí son manifestaciones psicológicas de las personas pendientes a la adulación, al ego y al alejamiento social. Eso se ve mucho hoy en día y todo el mundo supera la selfie, la selfie, no sé qué, entonces yo también soy una que, ay, tomamos los de las selfies, no sé qué, y, pues, me gusta mucho en realidad, pues, tomarse. Paula, ¿qué pensás de las selfies? Realmente las odio. ¿Por qué? No me gustan las fotos. Las personas se han dedicado ahora a mostrar sus fotografías en las redes sociales y no se les ve con otras personas, sino en los baños, en los espejos de las casas. Mis redes sociales todas tienen fotos de tatuajes, cosas raras, diferentes, frases, pero nunca una selfie. Y hay algo que agrava las selfies, que son los selfie sticks, los palitos para tomarse selfies. ¿Qué pensás de ellos? Ay, la verdad, la verdad, la verdad, me parece lo más ridículo del mundo. ¿Qué buscas en una selfie? O sea, ¿te tomas muchas antes de tener una o de una sale a la primera? Sí, no, si no me gusta, simplemente la borro y ya no me tomo más. ¿Qué esconde una persona de estarse tomando 50, 60 fotos diarias en cualquier parte y publicarlas y decir yo, 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 yo? Uno normalmente ve en las redes sociales, que incluso Twitter lo agregó hace poquito, que la gente llena de filtros las fotos y las llena de hashtag. Estoy con los filtros y con la foto al natural, porque también las dos son buenas, pero del hashtag no, no, pues no, no le evoca a dicen. ¿Tenés alguna técnica para las selfies? O sea, siempre levantas una ceja o sonreís por un ladito, te hace la seria. O por ejemplo... Casi siempre me tapo la mitad de la cara. Pues no sé, me gusta sonreír mucho y sí, hacer muecas. Me gusta más como este lado del rostro, pues me resalta como más, no sé. ¿Podemos sumarnos una selfie? A ver si les gusta. Esta es la foto. No, tomé la que... ¿Les gustó? Hay que tomar muchas selfies para lograr una buena captura o solo con una. Para ponernos de acuerdo entre varios. No, pues la selfie quedó bien, o sea, tiene buena técnica para tomarse fotos. Ahí. ¿Les gustó? Sí. A ver si se les muestro otra vez. Sí. ¿Y la compartirían en redes? Sí. ¿Normalmente buscan likes o buscan que los miren o buscan mostrar el fondo con ustedes o que buscan en una selfie? Cambiar la foto de perfil. Actualizar, está actualizando. Y son de selfie estico, no compran eso. No, no, no. Solo a mano. Y te pones una cena para nosotros. Escogimos un mejor ángulo y la presionamos en la pantalla, donde quedas de la pantalla. ¿A quién le editan? Ahí, la le editan sobre la gama que ves, por ejemplo. ¡Por favor! Listo. Vale. ¡Suscríbete al canal! Y claro, está bien, es bonito, chévere poder compartir esos momentos importantes de la vida de uno, pero les decía ahorita que eso no es lo novedoso. Lo novedoso son noticias como estas que llegaron desde Argentina hace algunos días y que nos pusieron a pensar precisamente en por qué no volvemos a hablar de este tema de las selfies para presentarles algunas de las dificultades o de los riesgos que están corriendo las personas por tomarse una selfie. Sí, Sebastián, mi querido amigo, ¿cómo estás? Hola, Cris, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Ah, ya te vi por aquí. ¿Cómo va todo por allá? Estoy en este momento atrapado en un aeropuerto debido a la meteorología que hay en este momento en Bogotá. Como ustedes escuchan, están haciendo un llamado para un vuelo hacia Argentina y hay muchos aviones que están represados, entre ellos el mío que me iba a llevar al programa en Medellín. Bueno, no importa, ahí está Sebastián y acabamos de ver tu nota donde te tomaste algunas selfies con las personas que te encontraste en la calle, pero yo les estaba diciendo que lo novedoso no era el tema de las selfies, sino noticias como la que llegó hace poco de Argentina, en la que yo creo que muchos de nosotros la leímos, un delfín moría a manos de unos bañistas que querían una selfie. Y cuando vemos esta noticia, entonces nos preguntamos, bueno, ¿hasta dónde la locura por las selfies y simplemente por tomarse una foto con un delfín es necesario que hagamos este tipo de cosas? Hay una teoría que dicen alrededor de esa noticia y es que el delfín ya había fallecido justo antes que los bañistas lo cogieran para poderse hacer selfies con él. Aún así, pues el tema obviamente preocupa porque pues obviamente coger un delfín sea vivo o haya fallecido ya para tomarse una selfie y convertirse en noticia mundial es cuando uno dice que las cosas se salieron un poquito de control. O sea, ¿hasta dónde se están yendo para poderse tomar un autorretrato o un autofoto y más con un animalito que tiene que estar en el agua para poder sobrevivir? Sebas, y no solamente eso. A partir de esa noticia pues empezamos a investigar y nos dimos cuenta que cada vez más jóvenes y hasta adultos contemporáneos buscando la super selfie, la super foto de perfil ponen en riesgo su vida. Se hacen al lado de animales salvajes o se paran en lugares donde no deben pararse muy cerca, por ejemplo, de un abismo o en las vías de un tren, por ejemplo. Y esto se ha convertido en un riesgo tan alto que desde el 2014, 49 personas han muerto por intentar fotografiarse a sí mismos. ¿Cómo la ve? Vea, hay muchos datos alrededor de ese tema de las muertes por selfies, incluso dicen que hay muchas más personas que mueren en el mundo a causa de una selfie que por ejemplo con los ataques de los tiburones. O sea, le tenemos muchísimo más miedo a que nos ataque un tiburón, pero de hecho al año hay más gente que se muere por hacerse una selfie de muchísimo riesgo y eso se convierte en una de las problemáticas como que bien, si bien no preocupa porque nos tomamos una foto normal, pues a la final si se empieza a volver arriesgado, pues obviamente empieza a ser un factor de riesgo y empieza a fallecer. Escúchese eso, vea. En 2015, 8 personas murieron por ataque de tiburón, 17 personas mueren en el Everest, 12 personas mueren jugando fútbol americano y el dato que más preocupa es que 28 personas, o sea, 28 personas mueren por tomarse selfies, en este caso selfies de muchísimo riesgo, simplemente como por mostrar o el acantilado o mostrar que están en un punto muy alto o mostrar el paisaje de una manera mucho más limpia, o sea, 28 personas que fallecieron, casi el triple de los que murieron por una mordida de tiburón, pues es como complicado, ¿no? Seba, si dicen que más o menos un tercio de todas estas personas que han muerto por culpa de una selfie ha sido precisamente porque buscan unos lugares muy cerca de un acantilado, de un abismo y han caído de los acantilados o de edificios. En agosto del 2015, por ejemplo, un hombre chino de 25 años se aventuró a tomarse una selfie en la parte superior de una cascada en el este de China, pues la situación fue tan tremenda que este hombre al intentar tomarse la selfie cayó al abismo y cuando recogieron el cuerpo lo encontraron precisamente con su palito de selfie y con un autorretrato de su caída. ¿Cómo ve esto? Bueno, es que igual las cosas van muchísimo más allá de acantilados, o sea, hay muchos más temas que están alrededor de esto de las selfies de riesgo, por ejemplo, hay algunos datos entre ellos. Primero, hay ocho víctimas que han muerto por culpa de los trenes, ya sea a través de electrocución o a través de un impacto directo. Entonces, imagínese, usted está por ahí caminando de un momento a otro piso en riel o pasa el tren y hasta ahí llegó, ocho personas. Hay un piloto de una aeronave Cessna, una aeronave monomotor pequeñita, que se estrelló cuando estaba tomándose una foto a sí mismo y lo más preocupante es que llevaba dentro de su aeronave un pasajero, o sea, no se murió solo él, sino que también mató al pasajero por andar tomándose fotos y perdió el control de la aeronave y hasta ahí llegó como toda su historia. Hay dos adolescentes rusos que se inmolaron mientras estaban posando con una granada en los montes Urales y finalmente uno de los datos que también está preocupando con esto de las selfies tiene que ver con un hombre que intentó una de esas autofotos o un autorretrato en un festival de toros en España y fue corneado en el cuello, o sea, no se dio cuenta que venía el toro y con uno de sus cuernos, pues obviamente impactó en su cuello y hasta ahí llegó la vida. Gente que por hacerse la selfie más extrema, hasta ahí le llegaron las cosas. Y lo más grave, Sebastián, es que digamos que se ha convertido también un poco en una moda. Hay un fotógrafo, por ejemplo, ruso, que está siendo muy reconocido en redes sociales y que la gente todo el tiempo está poniéndole me gustas precisamente porque sus fotos son unas fotos un poco arriesgadas. Él se llama Kirill Oreshkin y como les contaba, es un fotógrafo ruso que ha estado trepando hasta lo más alto de los edificios de Moscú. Él dice que le gusta fotografiar a la gente que está con él y los paisajes, pero pues la gente ha generado un poco también de polémica porque mira, las situaciones tan extremas a las que se somete precisamente por tomarse una selfie. Y no es el único caso, parece, Sebastián, que no solo en Rusia, sino también en India, que hay más o menos 19 muertes, en Rusia ya han aparecido 7, son dos de los países que más cifras, tienen las cifras más altas por muertes por selfie. Bueno, igual hay muchos lugares que incluso los han declarado como zonas no selfie, en este caso lo que vos nos estabas contando de India, porque son lugares donde hacen letreros, donde hacen advertencias para que los socorristas, pues obviamente no estén como tan atareados en esos puntos específicos, porque era donde la gente tenía más riesgos. Supongamos que son acantilados o que son puntos donde probablemente haya algún tipo de arrollamiento o que puedan generar un peligro para la vida de la persona. Igual, también está haciendo una de esas campañas, como ya nos estabas diciendo, para el tema de marketing, o sea, para que la gente, por favor, no se tome tantas selfies y tome un poquito de conciencia alrededor del tema. Sí, señor. Es que es complicado. Por eso nuestra recomendación desde Versión Beta es, aunque a usted le parezca una cosa un poco tonta, tenga en cuenta en dónde, cómo, cuál es el lugar, cuáles son los riesgos que usted puede correr a la hora de tomarse una selfie. Piénselo muy bien antes de hacerse un autofoto y, por favor, no ponga en riesgo su vida por tomarse una de estas. Bienvenidos a Versión Beta. Estos son nuestros titulares de hoy. Partina tu selfie conmigo. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde nos pasamos automirándonos y dejamos de observar el mundo, veremos... Making a Murderer, una serie documental que está causando mucho ruido por dobuena y polémica. Cemento Autolimpiante, un proyecto de investigación de la Universidad Nacional para desarrollar cementos inteligentes. Y en lo más viral tendremos un eclipse solar desde un avión y un wearable de cafeína. Y mientras Sebastián está en Bogotá, nosotros desde aquí, desde Medellín, les tenemos un invitado apasionadísimo por una de esas series que ha estado dando de qué hablar muchísimo en redes sociales. ¿Por qué y de qué se trata? Ya se lo contamos. Hoy es día de recomendado aquí en Versión Beta y le vamos a recomendar una de esas series que está causando mucho revuelo últimamente. Es una serie llamada Making a Murderer o en español Fabricando un Asesino. Una serie bastante particular, hecha por Netflix, estrenada el pasado 18 de diciembre del 2015 y que cuenta la historia de un hombre que está en la cárcel por causas injustas. En el tráiler usted tiene un breve resumen de la historia de Steve Avery, un hombre feliz, tranquilo, que vive en Wisconsin, en Estados Unidos y que pasa 18 años en prisión por un crimen que no cometió. Este hombre, luego de muchas cosas que pasan, vamos a hacer todo lo posible por no hacer mucho spoiler aquí mientras le recomendamos esta serie, sale de prisión gracias a una prueba de ADN. Es un thriller bastante realista, un documental que fue hecho durante 10 años y que le va a dar a usted 10 horas con muchísimo del contenido de lo que pasa en la historia de este hombre. Making a Murderer es un documental que está causando sensación en Estados Unidos en este momento. Les contaba ahorita que está hecho por Netflix y desde el señor presidente Barack Obama hasta cualquier desprevenido que pase por Netflix y que le haya dado play ha quedado conmovido con la historia. ¿Qué será lo que tiene esta historia? Que la gente, si usted busca el hashtag Making a Murderer en Twitter, por ejemplo, se va a encontrar unos comentarios bastante apasionados de las personas que han visto esta historia. Incluso nuestro amigo López Gráfico, arroba López Gráfico, por aquí está, hace algunos días tuiteó, acabé de ver Making a Murderer, necesito un abrazo. Yo le contesté y le dije que esta semana íbamos a hablar precisamente de Making a Murderer aquí en versión BT y que le mandábamos su abrazo virtual porque definitivamente esta historia da mucho de qué hablar. Para que contemos un poquito precisamente por qué genera tanta pasión, qué es lo que tiene y cuál es la particularidad de esta historia hecha por dos mujeres abogadas, además, que siguieron esta historia durante años. Por aquí están las señoras directoras de este documental. Tenemos en versión beta un apasionado por esta serie, por las series y también por el tema del audiovisual y la televisión. Un gran amigo además de versión beta está con nosotros Diego Guisao, realizador audiovisual y profesor Diego, bienvenido. Qué bueno tenerte por aquí. ¿Cómo vas? Muy bien. Diego, contanos primero cómo llegaste a Making a Murderer. Bueno, digamos que al principio fue como un voz a voz, fue por medio de un amigo que tenemos pues también de la casa creativa.link nos va diciendo hey, te tienes que ver este documental. Y nos apasionó a todos. Entonces yo como que bueno, y todo fue por un comentario que yo le dije hey, tengo Netflix. Hermano, viejo, dale, te tienes que ver eso. Ya, bueno, sí, me lo empecé a ver y ya. Nueve horas, son nueve o diez horas. Diez horas. Diez horas dura el documental. ¿Qué es lo que tiene Diego? Tú que además eres realizador audiovisual y que sabes un poco de técnica, de que logra atraparlo a uno como espectador, ¿qué es lo que tiene Making a Murderer? que lo sienta uno diez horas a ver la historia de este hombre. Pues yo creo que es una historia acerca de una persona, de alguien que uno puede creer que es alguien que puede ser allegado a uno, un conocido, un amigo, ¿cierto? La manera en que está contado, porque no es lo mismo hacer un documental acerca de pingüinos en Alaska, hacer un documental de personas, o en este caso de una persona que está metido en un problema grande, ¿cierto? Lo acusan de algo que uno dirá, ¿será, no será? ¿Qué pasará? Etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, digamos que la manera de contarlo hace que sea muy, muy, muy interesante porque te tienen ahí pegadito, pegadito, o sea, tienen todo ese cuento, digamos, de la narrativa, de engancharte, no te voy a soltar porque necesito que tengas esta información, entonces uno no lo suelta. ¿Te la viste en una sola sentada o fueron varias tandas? Fueron dos sentadas. No, nada más. Fueron dos sentadas, porque cuando caí en cuenta de realizar, de ir a ver, entonces pues empecé viendo la tarde, era como un sábado, tipo cuatro de la tarde, me senté con mi esposa, la empezamos a ver, y ya después de seis horas, no, ya estamos aguardaditos ya, a ver a qué pasa al día siguiente, y al día siguiente muy temprano, ¡pum! Otra vez, acabando. Ajá. Diego, ¿te había pasado esto con otra serie? Pues ve, particularmente me había pasado con Breaking Bad, pero digamos que yo cogí Breaking Bad tiempo después de que ya, pues ya llevaba como unas tres temporadas, entonces ya uno llegaba y empezaba a verla, etcétera, etcétera, y ya me tocaba pues esperar a que vinieran los demás capítulos. Con esta sí me pasó que de una, me senté y invertí a horas, porque creo que era una inversión de horas, y ahora si yo ve a la, ve a la, ve a la, y ve a la, hasta que cuando la terminé de ver, pues claro, uno termina como, ¡uh! Quedaste también con la sensación de necesitar un abrazo. Sí. Abrazaste a tu esposa, te abrazaron. Hablemos un poquito también de lo técnico, Diego. Es una serie que tiene una particularidad y es que logra mezclar un poco como de varias técnicas. Utilizan videos, bueno, además 10 años, entonces hay un video de cassette viejísimo, pero también tienen material nuevo en HD, unas entrevistas, tienen la perspectiva de varios jueces, de varios abogados, de los personajes de la familia. Hablemos un poquito de esas estructuras narrativas. Pues, yo considero, o yo he sido muy defensor de que no es tanto la cantidad o la calidad de equipos que si tengo una cámara que es lo más súper guay, es la que me va a servir y me va a hacer ver bonita la historia. Lo que importa es qué es lo que está contando, ¿cierto? Entonces, toda esa diversidad de formatos incluso le agrega veracidad o más que veracidad, le agrega mucha verosimilitud a la narración de las directoras, ¿cierto? Entonces, tengo una pieza que es del 2005, pero tengo otra que es del 2008 y, obvio, pues, digamos, la resolución o la calidad de la imagen va variando mucho y uno va sintiendo eso, pero es tan poderosa la historia que yo creo que eso pasa a un plano totalmente aparte, o sea, puede ser uno un conocedor de lo audiovisual o no, eso no importa. Es muy, digamos que es más que todo la fuerza de la historia. Bueno, la música es hecha por Santa Olalla. ¿Te gustó la música? ¿Sabe acompañar la historia? Sí, mira que yo soy muy, digamos, en el caso de la música me he vuelto un poquito, pues, hace poco me puse a escuchar piezas de series o películas y empecé a prestar la atención adecuada. En este caso, sabe acompañar muy bien. Ahí siento yo como una persona que ve la serie al escuchar la música, pues, que tiene también esa identidad de este compositor. Entonces, uno dice, ah, bueno, a veces como unas, no sé, llamarlo guitarras o es un instrumento de cuerdas que siempre suena, y uno dice, ahí está el sello de este man, acompaña muy bien, porque a veces tratamos muchos realizadores locales, decimos, no, eso, póngale música y eso queda chévere, pero en este caso, la música entraba cuando tenía que entrar, entonces, claro, pues, la cuestión del audiovisual también es generar emociones, uno como espectador de los pelos. Claro. ¿Cierto? Bueno, hablemos de los personajes un poquito, sin hacer mucho spoiler, favoritos. ¿Cuál fue el personaje que más te gustó y por qué? La mamá de Steve. Es rara. Es muy rara, pero me encantó ese personaje porque siento que es un mártir. ¿Cierto? Los papás son bastante particulares. Sí, sí, los papás, pero en especial la mamá de Steve, yo era como... Uy, yo no quiero estar... Yo no quiero ser esa señora nunca. Diego, ¿por qué crees que se ha vuelto tan viral? O sea, esta serie está tan fuerte que incluso hay un Instagram, un Tumblr, perdón, donde usted puede ver todos los peinados de la serie. ¿Cómo la ve? Mira, todos los peinados de los personajes de la serie. ¿Qué crees tú? ¿Qué tiene? Bueno, porque digamos un poco que Breaking Bad, Game of Thrones han sido series que han logrado volverse muy virales, pero esta es particular, es distinta. Esta es una sola entrega de 10 horas, no es una serie de varias temporadas, aunque dicen que ya están pensando tal vez en una segunda temporada, pero ¿qué tendrá esta que se volvió tan viral? Pues yo creo que hay algo que es muy importante ahí y es lo que mencionaba ahorita, que tiene que ver con la cercanía de alguien, ¿cierto? Que puede fácilmente ser tu vecino, un parcero, tu papá, uno, ¿cierto? Eso es lo principal, porque uno encuentra dentro del personaje que el ambiente del personaje es totalmente reconocido por nosotros, o sea, es una persona que tiene su familia, tiene sus amigos, entonces eso es una parte que a uno lo toca. Y lo otro que yo considero es también la manera en que fueron tomando piezas de distintos momentos de los últimos 10 años, ¿cierto? Entonces, uno va viendo cómo alguien se atreve o cómo un par de mujeres se atreven a seguir todo un proceso audiovisual, una investigación de 10 años y uno dice, ¡ay, a lo bien! Exacto, a lo bien. O sea, pues, si a uno lo ponen, a algunas personas nos ponen a hacer algo pequeño y somos como que, ¡ay, no! ¡Qué pereza! Son dos horas o tres horas que hay que invertir. Ahora 10 años. Ahora 10 años. Entonces, que eso hace que uno diga, ¡uh, wepucha! Es muy interesante ver lo que ellos hacen y más que todo, pues, creo que es la cercanía que uno puede tener con el personaje. Y MDB, que es una aplicación de películas y series donde uno puede calificar, a veces es difícil encontrar que algunas tengan un puntaje muy alto y Making a Murderer tiene nueve. ¿Cuántas estrellas le daría Diego Guisado a esta serie? Yo le doy la cinco. ¿Le daría cinco? ¿Cinco o diez? Ah, ¿de cero a diez? Ah, no, le doy las diez. ¿En serio? Diego, ¿tú crees que esto va a cambiar un poco la forma de hacer documental de ahora en adelante con esas particularidades que dices? Mucho tiempo siguiendo una historia, historias mucho más cotidianas, más personales, más contadas desde cerquita. Total, porque, digamos que hubo algún momento donde el documental simplemente llegaba al punto en donde eran cosas muy particulares e incluso solo algo que a uno le llamaba la atención, ¿cierto? Entonces, ah, yo quiero documentar, por ejemplo, el centro de Medellín, pero no era un documental del centro de Medellín de largo aliento, sino un par de salidas, ay, así funciona y ya, se cerra ese capítulo, quizás a los años uno lo vuelva a hacer y ya, pero digamos que en este caso de Making a Morder va a hacer que muchos realizadores piensen o pensemos en que en realidad es muy importante tener una investigación y acompañar esa investigación, ¿cierto? Por ejemplo, hay un proyecto audiovisual local, digamos que reconocido acá dentro de versión beta que es antes que desaparezca y antes que desaparezca en este momento es un proyecto que lleva tres años largos y le siguen dando y le siguen dando y le siguen dando porque eso también genera memoria, ¿cierto? Entonces, es muy importante qué pasó en este momento y en el caso de Making a Morder que vemos qué pasaban en toda esa cantidad de momentos hasta llegar ahora. Entonces, yo creo que eso va a hacer que muchos realizadores audiovisuales, digamos, hay historias que no pueden descansar en un punto, sino que hay que ver hasta dónde le podemos sacar el último alien. ¿Qué te vas a ver después de Making a Morder? ¿Ya tenés o ya te estás viendo otra serie? No, en estos momentos estoy más bien pausadito con las series por más que todo cuestiones laborales. A uno llega a la casa y... Hay que recuperarse después de Making a Morder. Sí, sí, eso necesita un tiempo de... ¿cómo se dice? como un tiempo para volver a descansar un poquito la cabeza y volver a entrar a otra de una manera más profunda. Bueno, pero ¿recomiendas Making a Morder? Total, es muy buena serie y aparte, pues, digamos que tener el atrevimiento de entregarle al espectador la temporada completa, te entrego diez capítulos, séntate, tenés la opción de verlos de una vez o no verlos, pero por lo general termina uno viéndolos todos de una, creo que es totalmente recomendable. Les vamos a recomendar, Diego, tome nota también porque hay otros siete documentales que son, digamos, similares a lo que propone Making a Morder y que usted puede ver si López Gráfico, por ejemplo, los está viendo por ahí para que tome nota también, si quedó encantado con este género, puede ver documentales como este, The Teen Blue Line, La Delgada Línea Azul, que también es un documental estadounidense de 1988 y está escrito y dirigido por Errol Morris. Este documental cuenta la historia de un hombre que fue condenado a la pena de muerte por un homicidio que no cometió. Una historia un poco similar a Making a Murderer. Le tenemos también, si usted gusta, de historias un poco extrañas de Prince of Pennsylvania. Esta es la historia de Joe DuPont, un heredero excéntrico que con la fortuna de la familia creó en su mansión un lugar para que los mejores luchadores de lucha libre de Estados Unidos se entrenaran y se alojaran. Pero, pues, las historias así tan bonitas donde todo parece tan bueno no son tan reales. El príncipe de Pennsylvania es como la historia de un paraíso perdido en la locura de su creador. También se lo recomendamos. Y si le gusta un poco la problemática legal con los más pequeños, pues, le tenemos Kids for Cash. Este documental le muestra cómo los niños que se encuentran en la delincuencia están en relación con un juez de menores que se llama Marc Chavarela que reparte condenas bastante severas por delitos muy triviales a los jóvenes hasta que un papá pone en duda sus motivos y lo que se descubre pues es un asunto de fondo bastante problemático. le tenemos también la historia de James Witte Bulger, este hombre que reinó con mano de hierro dicen en el submundo de la mafia de Boston durante casi 30 años sin ser molestado por las autoridades ya inspiró una película en Hollywood y ahora también tiene un documental sobre crímenes, corrupción y el mundo de los gángster en Boston. Ahí le estamos contando algunos de estos documentales que tienen una temática similar a Making a Murder para que vaya haciendo su lista. ¿Qué hay bueno en Netflix además para ver, Diego? ¿Qué has visto por ahí? ¿Vale la pena comprar Netflix, pagar por ver esta nueva forma de televisión? Pues mira que vale la pena porque en este momento la mayoría de las personas lo que quiere es como manejar su tiempo para poder ver sus series, sus películas, hasta telenovelas, ¿cierto? Es muy, vale la pena tener pues una plataforma como Netflix para uno poder ver a la hora que quiera algo que quiere y estoy casi seguro pues es una, la manera en que nosotros más adelante vamos a terminar viendo la televisión. Antes uno sí tenía todo el afán del mundo digamos en el prime time por ejemplo en la época de Betty la Fea ay Betty la Fea me tengo que ir ya de llegar rápido a la casa. Entonces ahí no puede estar uno jugando o haciendo cualquier cosa no me tengo que ir a ver Betty la Fea y uno lo hacía pero entonces digamos que esa disciplina que antes tenía uno ya es como más flexible entonces digamos que ya la disciplina es con uno mismo ay ya en el tiempo de ocio venga ya uno empieza a observar lo que quiere lo que quiere ver pero en este digamos que ya con respecto a plataformas como esta es muy 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 importante pues tenerlos y muy buenas tenerlas para poder ver lo que uno quiere y a la hora que uno quiera. Diego mil gracias por acompañarnos en versión beta. A ustedes. Qué bueno tenerte por aquí. A ustedes no se muevan porque después de esta pausa le contamos lo más viral para cerrar esta semana. La muerte del padre del correo electrónico, el eclipse solar de esta semana y una pulsera que puede darle a su cuerpo cafeína. Esto es lo más viral aquí en versión beta. Hay que hablar sobre una triste noticia que obviamente no nos podíamos quedar sin compartir aquí en versión beta y es precisamente sobre uno de los padres del tema del correo electrónico. Él se llama Raymond Tomlinson es una de las personas que a usted probablemente no le suene mucho pero posiblemente el invento de él usted lo haya utilizado una y otra vez cada que ingresa a internet que es la arroba o por lo menos el uso de la arroba en las direcciones de internet para poderla usar en el tema del correo electrónico. Él falleció a los 74 años al parecer debido a un ataque al corazón y en el 2009 él fue por ejemplo un premio príncipe recibió perdón un premio príncipe de Asturias por la investigación científica y técnica y en 2012 fue incluido en el salón de la fama de internet. Él además es reconocido también por todo lo que tiene que ver con los elementos fundamentales de los mensajes electrónicos con las categorías que tienen que ver con el asunto el motivo del correo electrónico y también los destinatarios o el para ahí es uno más que se une a la lista de los grandes que se fueron de este planeta pero que dejaron un legado bien importante para todos los que usamos el correo electrónico y la internet día a día. El 9 de marzo del 2016 se dijo que iba a suceder un eclipse solar el problema era que no era tan fácil verlo solamente era visible desde una franja en el pacífico por allá en Indonesia por fortuna un avión de Alaska Airlines volaba hacia su país natal en la hora y el momento indicado creemos que la emoción de la persona que lo está grabando lo dice todo así se logró ver desde el avión que estaba surcando hacia Alaska este eclipse solar ahora les vamos a mostrar uno de esos inventos que posiblemente pueda cambiar la forma en que usted consuma cafeína ya se tiene que dejar de preocupar por eso de estar catando café y probando diferentes elementos para poderse mantener despierto con este proyecto que empezó en Kickstarter llamado Joule usted va a poder tener una manilla obviamente pues en su mano que le estaría dando cafeína cada cierto periodo de tiempo es una tecnología que se llama administración transdérmica y solamente lo que usted debe hacer es colocarse la pulsera y también viene por ejemplo ella en forma de reloj para que su piel absorba toda la cafeína así que usted así le puede decir adiós a las tazas adiós a las largas esperas para hacer un café y adiós a esta engorrosa tarea de tener que buscar el grano perfecto para poder consumir la mejor calidad de la cafeína directamente a su torrente sanguíneo con esta pulsera y con esta tecnología que ya está apoyada en kickstarter con un éxito del 461% va a poder tener simplemente en su mano la dosis diaria que necesita para estar despierto sin inconveniente alguno esta es una foto en el subterráneo de nueva york tomada en el 2016 y que lleva sus 2000 retrinos y casi los mismos favoritos de pronto se volvió famosa porque nos advierte cuál será nuestro futuro la tomamos vía arroba eliot esto fue todo hoy en versión beta sebastián nos vemos la otra semana vas a volver pronto no pues chao ojalá que la otra semana si está al lado tuyo eso esperamos sebastián nos vemos la otra semana y con ustedes también nos vemos la próxima semana con más actualidad tecnología 8 de la noche canal une esto es versión beta chao 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 chao